Palmira es símbolo de cubanía. Es esta una tierra de mambices, poetas y bembé. Sus habitantes no olvidan la historia y poseen un fuerte arraigo por la patria y la revolución. Es por ello que hoy alzan su voz en contra de quienes pretenden mancillar las conquistas del proyecto social cubano y están a favor de un bloqueo imperial que por más de 60 años asfixia a un pueblo que resiste y defiende su independencia y soberanía. Los palmireños en estos momentos difíciles estamos más unidos, más solidarios, más dispuestos a enfrentar al enemigo. No vamos a resolver nuestras carencias con lamentaciones, sino aportando creativamente a la obra común. No vamos a perder nuestras esencias. Seguiremos siendo alegres pero profundos. Seguiremos siendo un pueblo humilde y sabio en su diversidad, que ante cada embate, ante cada prueba, resurge más fuerte. Nos corresponde componer lo descompuesto, arreglar o cambiar lo que deba ser cambiado, revisando cada día lo que necesite de nuestro actuar. Pero dejando bien claro que la patria no está en venta, ni la libertad, ni la soberanía, ni la escuela de nuestros hijos, ni el hospital en que nacimos. En la defensa de esos principios somos y seremos inflexibles. Fue Palmira el municipio Cienfueguero, sede de las actividades centrales por el 26 de julio. A pesar de las dificultades sanitarias y económicas, este terruño revolucionario saluda la fecha histórica con mejoras constructivas en un grupo de obras sociales que benefician a su pueblo. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.